¡Suscríbete al canal! Hoy empezamos New Pokémon Snap, ¿vale? Viene de la mano del señor Phoenix barra baja, que os dejaré en la descripción su Telegram, ¿vale? Son juegos muy baratitos, son cuentas de juegos, básicamente donde estoy trayendo la mayoría de Play 4 y los que voy a traer a partida ahora de Nintendo porque tiene de Play, tiene de Play 4, tiene de Play 5, tiene de Nintendo, tiene cuentas de Spotify, muchísimas cosas, ¿vale? Yo os dejo la descripción, vosotros pasaros, decidle que vais de mi parte y... Los juegos regalados, regalados, a nada de precio. Así que vamos a darle a New Pokémon, ¿vale? Que también ha empezado a crear una tienda digital de juegos de Nintendo, así que la mayoría va a venir también de su parte, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, este mismo personaje. Ya no recuerdo, por supuesto, quién voy a ser, tío, el Sephiroth. Ya no recuerdo casi... Todo correcto, y yo que me alegro. Ya no recuerdo casi cómo era el Pokémon de... Me voy a callar, ahora os explico. Me voy a coger, por supuesto. Nunca me reforo casi el Pokémon, es bueno tal vez mas, conoté el Pokémon. Me voy a president de la tecnología para poner las líneas que hice. Oigan? Me voy a empezar al Pokémon. Me voy a poner de teléfono. Cre칠 age consists de ser un Pokémon con tu Hola, ¿qué tal? Me alegro de verte. Bienvenido al laboratorio de Pokémon y ciencias naturales de Lensis. Mi nombre es Espejo. Aquí en Floreo, estoy llevando a cabo investigaciones sobre los Pokémon y su entorno natural, pero no se contenta con eso. El profesor también está investigando las demás islas de Lensis. Todas toditas. Es un trabajo que nadie había hecho hasta ahora. En algo histórico. Bueno, habría que puntualizar. ¿No te estás olvidando de Víctor? Ah, es verdad. Tú también has leído los relatos de ese gran aventurero, ¿no? Hablo del Capitán Víctor, claro. Pero de su historia hace ya un siglo. Por eso, su labor es tan genial, profesor. Gracias. Te presento a Rita. Es hija de unos buenos amigos y ahora que no hay clase viene aquí a pasar el rato. Pero bueno, profesor, que yo no estoy aquí por estar. Soy su ayudante. Por supuesto, tienes razón. Y tu asistencia me viene siempre de perlas. Bueno, ¿qué te parece si te enseñamos de qué va esto? Será mejor que nos pasemos al laboratorio. Allí estaremos más cómodos. Vale, vamos. Yo te indico el camino. Yo no recuerdo casi cómo era el Pokémon de la 64, ¿eh? Bien, permíteme entonces que te explique. Como quizás podré imaginarte, el Lensis ha visto un gran número de Pokémon. Fotografiarlo nos ayuda a comprenderlo mejor tanto a ellos como a su sistema. Y aquí es donde entras tú. Me gustaría que explorases esta isla para fotografiar a los Pokémon en su hábitat. Ya verás lo divertido que es. De noche podrías hasta encontrar Pokémon luminosos. Son súper bonitos. Entonces, sin más dirección, aquí tienen la cámara reflexpora. Cámara reflexplora. Yo también tengo una. ¿Y sabes qué? Se puede usar para hablar con los demás miembros del equipo. En efecto, no solo te permite hacer fotos, sino también comunicarte con otras personas o analizar datos. Además te servirá como dispositivo identificativo. Así que trátala con todo el mimo del mundo. Vale. ¿Qué te parece? Mola mucho, ¿no? Pues fue el profesor que le inventó. Profesor, ¿puedo explicarle cómo se usa? Faltería más. Lo dejo en tus manos entonces. Ayudante, yo voy a ocuparme de otros preparativos mientras tanto. Guay. Pues venga, vamos fuera. Las explicaciones del tutorial se llevarán a cabo con los ajustes originales de control. Perfecto. A ver. Mira. Qué suerte. Prueba a fotografiar a ese Pokémon. Solo tienes que pulsar el A. ¿Vale? Y no puedo mover la cámara, ¿pro? Muy bien. Ahora intenta mover la cámara antes de fotografiar. ¿Vale? ¿Ves el círculo justo en el centro? Pues se llama puntero. No me digas. Se usa para mover y verás que la cámara lo seguirá. Venga, prueba. Podemos mover la cámara por todas las direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Vale? Gracias al giroscopo también me puedes usar el control de movimiento para mover la cámara. Ah, vale, 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 vale. Mira. Mira quién viene por ahí. Intenta fotografiar a Pikachu. Primera punta hacia el Pikachu. ¿Ves ese cuadrito que acaba de aparecer en torno a Pikachu? Pues está indicando el sujeto de la foto. Que no se te olvide, ¿eh? Lo digo porque el profesor lo tendrá muy en cuenta en su valoración. Venga, saca una foto. Muy bien. Te ha quedado perfect. Pero claro, como está de algo lejos, Pikachu sale un poco pequeñito. En este tipo de caso, comienzo al zoom. Ahora, eso no tiene más que mantener pulsado Z-T-L. ¿Vale? Venga, saca una foto. Empiezo el plano de Pikachu. Como estoy jugando con el mando pro, ¿Ha visto que bien se veía? Encuadra el sujeto justo en el centro y que se vea bien grande todo su cuerpo. Es la clave. Vale, se ve que ya sabe manejar la cámara a la perfección. Eres un hacha. Por cierto, puedes ajustar la configuración de la cámara y de los giroscopios en el menú opciones. Ah, y también desde el menú pausa durante las expediciones. Profesor, ya todo explicadito. Vale, campamento base, fotos hechas, 3. Pokémon fotográfico, 2. ¿Has aprendido a usar la cámara Reflexplora? Sí. Ahora procederá a valorar tus fotos. En primer lugar, podrías elegir una foto de cada Pokémon. Les otorgaré una puntuación basándome en el sistema evaluativo que he desarrollado. Muéstrame las dos fotos que consideres mejores. Escoge la carpeta de Pikachu. Vale. A continuación, selecciona Bibilón. Y solo le he hecho una. Y pulsas más o selecciona Mostrar. Comenzará la valoración. Vale. Nada, de Pikachu sí, ¿no? Valoración de profesor, campamento base... Bien, veamos qué tenemos por aquí. Pikachu. Nuevo. Empezamos con Pikachu. Aquí una fotografía pionera. Ante todo, un aspecto primordial a la hora de valorar la foto es asignarle un número de estrellas, en función de su rareza. Es un método que me permite clasificar mejor el comportamiento de los Pokémon. Cuanto más inusidad considere dicho comportamiento, más estrellas la asignaré. En realidad es sencillo. Y por si te lo estás preguntando, todas las rarezas son importantes. Así que el tener... Así que... Que el tener menos estrellas no influye en la puntuación de la fotografía. Por último, al clasificar las fotos según su rareza, tendré en cuenta la información anterior y posterior al momento del disparo. Bien, demos paso entonces a la valoración propiamente dicha. En primer lugar, analizaré la pose. La orientación aumenta si la foto se saca en el momento justo. Vale, veamos los demás apartados. El tamaño. Como su nombre indica, se refiere a cuanto de grande aparezca reflejado el Pokémon en la foto. La orientación, por su parte, se refiere a la dirección hacia la que mire el Pokémon. Intenta fotografiarlos siempre de frente. En el encuadre se juzga el equilibrio de la composición. Se trata básicamente de situar al sujeto en el centro de la foto. Por otra parte, incluir a otros Pokémon en su instantánea te reportará una puntuación mayor. Quizás te resulte abrumador tanta información. Hombre, es un poquito complicado, ¿eh? Pero por ahora basta que siga una regla de oro. A saber, dispara justo cuando veas al Pokémon bien grande y centrado en la foto. Bien, teniendo en mente todo lo que acabo de explicar, veamos cómo te has desenvuelto. Muy bien. ¿Quién diría que es tu primera foto? Vale, me han dado una estrella. Supuestamente Pikachu, una estrella. Vivilon, Vivilon, cero, cero. El siguiente es Vivilon. Este Pokémon no lo teníamos registrado. Sí, si vive al lado de tu casa, tío. ¿Cómo no lo vas a tener registrado, loco? Está hablando, es una foto estupenda. Recuerda que para bordar la valoración de tamaño de una foto debes sacar el Pokémon de cuerpo entero y lo más grande posible. Vale. Profesor Espejo, ¿qué te ha parecido? A medida que haces fotos y la sometes a mi valoración, irás rellenando tu propia Fotodex Pokémon. Y ese es precisamente tu gran objetivo. En fin, creo que ha llegado el momento de emprender la aventura. Bien, todo listo. Este vehículo te permitirá desplazarte durante tus expediciones fotográficas. Tiene nombre y todo. Se llama Neo One. Es impresionante. Te llevan un pispás a lugares lejanísimos. Lo he finalizado recientemente gracias a la ayuda de cierta persona. Verás, en Lessig existen diversos puntos donde se concentran intensas emisiones energéticas. Esto es lo nuevo que han metido. ¿Qué, profesor? No se roguen. Dejamos mejor esos detallitos para luego. Bien, pues no se hable más. Nunca mejor dicho, venga, súbete al Neo One y acerca la cámara al panel. La cámara es la que activa el vehículo, tío. Que tengas un buen viaje. Espero que te diviertas y saques muchas fotos. Floreo. Floreo. Una isla de clima pasible. Vale, empezamos la primera, la primera, la primera misión, ¿no? Es complicado. Es complicado, tío. Hay muchos Pokémon, tío. Hay muchísimos, loco. Esta es de espalda, no le puedo tirar nada, ¿no? Qué mierda, tío. ¡Eh! Buah, tío. Hay muchos y no... Pero bueno, puedo fotografiar, a ver si me mira alguno, tío. Puedo fotografiar a 200, ¿eh? Lo he cogido ese, perfecto. ¡Ey, hay, hay uno, tío! Dos tríos no, bro. No me mira, tío. ¡Ay, mierda! Estos son caquitas, esto no vale, esto no cuenta. Buah, es complicado, tío, te cogí. ¡Ay, tío! Hola, crack. La clistafor, no sé si cuenta para algo, si podemos cogerlo. Mira, aquí hay otro. Es complicado, tío, porque hay mucha información, tío. Mucha información en tan pocos mira un Magikarp. La de espalda, tío. Vale, a ver si estoy capaz de cogerle la cara a los dos, tío. Un Pichu y el Grouki, pero se ha girado, creo, tío, ¿no? A ver si le cojo ahora el Pichu. ¿Me cago? Es una acción, se pira, tío, en nota. Ahora tengo que coger de cara a este. Vale, el Bidoof, el Magikarp está ahí. ¿Eso qué es? Mira el búho. ¡Hostia, tío! ¡Os cogí! ¡Mierda! Se mueve rápido, ¿eh? Ahora, 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 vale. ¿Esto qué es? Vale, ya lo he cogido. Bueno, esa foto va a ser para embarcar. Hola. Pues sí, pues gracias, te lo agradezco. Vale, ¿esto qué es? Vale, loco. Va a haber varios Pokémon. A ver si soy capaz de... No puedo, tío. No sé si puede callar. No puedo, tío. No me mira. No me mira. Mírame, mírame. Ahora sí. Ahí te cogí. la meta. La meta. La meta marca el fin de la ruta para que me enseñe la foto que has tomado. Perfecto. Vamos a ver la foto. Vamos a ver la foto. ¿Vamos a ver. ¿Vamos a ver? A ver. A ver. Dodrio. Buah, tío. Dodrio. Venga, voy a coger esta, tío Aunque tiene que ser cuerpo entero, dijo Venga A ver, ¿se puede comparar? Va, que va, es muy mala, tío Es muy mala, voy a coger esta, pero es muy mala Grouki, vale, Grouki de espalda todas las veces, tío El Grouki muy mal, tío Este sí puede estar bien Porque si hay varios Pokémon Hay uno de frente, creo, ¿no? Es que, ¿este o este, tío? Voy a coger este, que se ve el cuerpo entero y lateral Y este creo que es perfecta, tío Lo que pasa es que no sé por qué me dan solo una estrella No lo entiendo, tío, no hay ni una que me hayan dado Vale El Magikart, la única Le debería haber hecho otra foto al Magikart Vale, Pichu Pichu de espalda todas, tío Pero bueno, aquí Este solo podía hacer una Puedo hacer selección automática, ¿eh? Vamos a ver Venga, vamos a ver Cómo nos van apuntando El nota Parque Día Venga, vamos a asaminar Lo que me has traído Dodrio Empezamos con Dodrio Este Pokémon No lo teníamos registrado Perfecto Este haría De camino a algún sitio Genial, buena foto Que no te caiga la cosa Vale Recuerda que para abordar La valoración de tamaño de una foto Debes sacar el Pokémon de cuerpo entero Y lo más grande posible Vale Bueno, me marca una estrella No, este no va A continuación vamos a Biblion No, que no Este no Este no va a superar la foto Bueno, pues sí, lo ha superado Espera que el Pokémon esté mirando la cámara Si quiere abordar la orientación Vale, perfecto Sí, me quedo con la nueva Aunque es muy mala Pero me quedo con la nueva Podría haber hecho una foto mejor Porque había muchísimos Pero bueno Era el primer mapa Y lo mismo Hacemos una segunda vuelta Ya veremos El siguiente es Growkey Este Pokémon No lo teníamos registrado Y se le ve el culo Fatal Tenía que mirar algún sitio Genial, buena foto Que no te caiga la cosa Vale Fatal, 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 tío Fatal Esta foto tiene un encuadre impecable Vale, está muy bien centrada Y perfectamente equilibrada Sí, claro Sobre todo cuando se le ve el culo Vale, Bufalad Este sí tiene que ser bueno Bueno, el nuevo no Es la primera vez que lo inmortalizas Poquito, tío Porque es que estaba muy lejos Desde un punto de vista investigativo Una escena con varios Pokémon Nos brinda mucho más información Acerca del hábitat Vale Me están dando muy poco, tío Al tener otros Pokémon Vale, el Barpli Este Pokémon no lo teníamos registrado Es una foto estupenda Vale, el oro Ahí está bien No sé cuándo me van a dar dos estrellas O cuándo vamos a poder tener dos estrellas Hombre, esta creo que es perfecta, tío Y aparece detrás otro Pokémon Es perfecta, creo yo Platino, está claro 4.220 Esta foto tiene un encuadre impecable Está muy bien centrada Y perfectamente equilibrada Esta foto yo creo que es la mejor Que he hecho en todo el recorrido Tylow Hombre, Tylow también está ahí Perfecto Es el siguiente Tylow No lo teníamos registrado Yo creo que aquí el encuadre también es casi perfecto ¡No, tío! ¡Qué poco me han dado! Aquí le podríamos haber dado un poquito de más zoom Y también hubiera quedado perfecto Poquito, tío Desde un punto de vista investigativo Una escena con varios Pokémon Vale, siempre nos dice la misma información Vale, el Magikar Este va a ser muy poquito, tío Va a ser muy poquito Buen trabajo Ah, porque el Magikar estaba haciendo algo ¿Dos estrellas? No sé por qué me sa... No sé por qué... No recuerdo por qué Alguna vez se nos dan De una estrella y otra de dos No lo entiendo Y este encuadre también está muy bien, tío Esta foto también está muy chula Tres mil y pico Vale Bueno Es cuestión de hacer el camino varias veces Hasta que saquen las fotos perfectas El Pichu Pfff El Pichu le saco el pie Le saco el pie, tío Bueno, oro también Casi casi Al final le saco con la tontería Casi le saco el platino, tío Hot Hood Es que no había otra Aquí no había otra, tío Aquí he sacado lo que he podido, tío O sea que existe y fuera No, esta foto es una foto muy mala Confi Vale Que se ve bastante bien Lo que pasa es que me van a dar también Platita quizás Salen otros Pokémon Sí, está bien Vale Ya está Vamos a ver qué nos cuenta ahora Y lo vamos a dejar por aquí Vale Nivel de investigador Hasta el siguiente nivel Vale Punto de experiencia Me han dado un nivel automáticamente ¿Qué tal? Creo que es un buen momento Para explicarte Qué es el nivel de investigador Eso está muy bien Básicamente es una forma de visualizar El avance de la investigación En cada una de las rutas Conforme suba el nivel Aumentará las probabilidades De observar a los Pokémon Comportarse de distintas formas Para hacer que el nivel de investigación Suba una deprisa Deberás fotografiar a los Pokémon Comportándose de diversas maneras Lo dicho de otro modo Deberás centrarte en completar Las páginas de los Pokémon Consiguiendo fotos De una a cuatro estrellas ¿Vale? Márcate como objetivo Y completando entradas En la Fotodex Si no sabes cómo progresar Puedes hacer un gran reportaje fotográfico Mientras disfrutas de los Pokémon de cerca Vale, ya soy Nuevo nivel de investigador Veo que te llevas muy bien Con la investigación La próxima vez que te salga De expedición Tal vez puedas observar Pequeños cambios ¿Vale? Exclusión fotográfica Has explorado el Parque de Naturaleza De Floreo Por primera vez Esto que Guarda el álbum De la foto Que haya tomado ¿Vale? Vamos a ver la Al terminar la expedición Puede guardar la foto Directamente en el álbum Que encontrará En mi rincón Dentro del laboratorio Las opciones Photo Plus Permite verificar la foto Como si la sacara de nuevo Pruébala ¿Vale? ¿What? ¿Cómo? ¿Foto Plus? Oh, qué bueno Tío ¿Y cómo saco foto, tío? Aquí Pues no está mal Está bastante chulo esto Pero claro No puedo guardarla ¿No me ha dejado guardarla? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no me ha dejado guardarla, tío? No me No me deja, tío Bueno, yo imagino Que eso va a guardar automáticamente ¿No? Vale Voy a guardar todas ¿No? No sé cómo se guarda Vamos a verlo ¿Vale? Ah, vale La guardo en el álbum Vale Bueno Pues voy a guardar Las que están premiadas Vale La dejamos ahí en el álbum Y Voy a volver al acampamiento Va a saber qué opciones Nos dan ahora Pierde como una bajada Tiene como bajada de FPS Es importante Cuando Cambia de escenas Y eso, ¿eh? Cuando hace las transiciones Bueno Creo que podemos dar Esta pequeña introducción Por concluida No puedo hacer Una expedición nocturna Mejor No precipitarse Lo dejamos Para cuando tenga Un poco más de práctica Ah, no olvides Que puedes pasarte Por el laboratorio Cuando quieras Es conveniente Consultar la Fotodex Yo me encargo De explicarte todo Cuando vengas Mira un ibi detrás Bueno, entonces Tengo más Disfruta de la fotografía Si le doy a exploración Me lleva al mismo punto Puedo seleccionar Diferentes rincones Vamos a probar eso Vaya, ¿Vuelves a salir Expedición fotográfica? Pues antes de eso Permíteme enseñarte Una función muy útil En la cámara Reflexplora Se trata del radar Como podrás deducir Por el nombre Sirve para inspeccionar Tu entorno Eso te permite Consultar información Sobre los pokémons O revelar puntos sospechosos Profesor Ya se había preguntado antes Pero ¿A qué se refiere Con puntos sospechosos? Pues básicamente Cualquier cosa Que el sistema Pueda considerar Susceptibles de interés Me he quedado Como estaba La mejor forma De entenderlo Es que lo puedes Por ti mismo Rita ¿Vos a hacer Te de nuevo los honores? A la orden Venga Salga la cámara Vale, nos va a explicar eso Y en cuanto nos explique eso Pues lo dejamos por aquí Las explicaciones Lleva a cabo Con los ajustes originales Perfecto Vamos Utilizar el radar Es sencillo A más no poder Solo tienes que pulsar La X Vale Eh Haz la prueba ¿Ves cómo aparece El nombre del Pokémon? ¿Te has fijado En la interrogación Que aparece? Sigue para indicar La razón Que te puedes examinar Más detenidamente Primero sitúa El cursor Sobre la interrogación Vale Ha cambiado de forma ¿Verdad? Eso significa Que puedes analizar Este punto Si mantienes pulsado X ¿Qué tal si lo compruebas? Vale ¿Ves? Se muestra El resultado De análisis Un vehículo Indispensable Para la investigación Pokémon Vale Hablando del Neo1 Por lo visto Fue un amigo Del profesor Quien le puso Este nombre ¿Qué te ha parecido? Pan comido ¿No? El siguiente Con la parte inferior De la pantalla Indica que se ha detectado Algo Vale Usar el radar En este momento Para examinar El entorno Ah Que no se me olvide El radar También tiene Otra característica Muy curiosa Algunos Pokémon Reaccionan al sonido Y a las ondas Extramagnéticas Que mide el radar Pueden desaparecer Si se giran Intrigados hacia ti Será la ocasión Ideal para sacarle Una foto Mega guay El profesor me dijo Que la función No estaba pensada Para eso Pero mejor que mejor Bueno Pues esto es todo Vale Not bad No está mal Profesor Creo que ya lo he explicado Todo Todito Muchas gracias Rita El radar Ofrece todo tipo De información Así que procuro Usarlo siempre Que puedas Vale Pues nada Vamos a darle por aquí Gente Vamos a intentar subir Los diferentes sitios Vamos a intentar subir Vamos a hacer una serie De varios jueguecitos Yo imagino que me darán A elegir diferentes zonas Y de día y de noche Así que intentaré subir Todas las regiones De día y de noche Para probar cositas Vale Y bueno Si os gusta el vídeo Pues que le deis a like Que compartáis Y que os suscribáis Para que el contenido Pueda llegar a más personas Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós Adiós